¿Esto qué es? No estamos a ver lo que es Eh, mierda No, 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 no No quiero saber nada, no ¡Aaah! ¡Uh! ¡Meno mal que era un homón! ¡Meno mal que era un homón! Bueno ¡Baneo de cinco minutos por el hubo! ¿Quién es este cabrón? Perchita, mierda Viene el Karmaland, me apuñala y se va Karmaland, seguro ¡Qué cabrón! No, Among Us 2, no, por favor Creo que sí, han dicho que estaban trabajando ya en Among Us 2 Para el año que viene o algo así Es que espero que no triunfe, pero nada Bien Perchita, la puta calle Tal cual Vete a tomar por culo ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, voy a... Estoy en navegación A mí es que cuando me preguntan las cosas Como cojan el vicio de preguntarme ¿Qué tareas has hecho? Ya está Estoy jodido ¡Hala! ¡Toma! ¡A Karmaland! ¡Vete a Karm... ¡Vete a Karmaland ahí! ¡Hala! ¡Construyete una casa con los cerdos! ¡A correr a Karmaland! No sé qué harán en Karmaland, la verdad He visto algún episodio sueldo Pero no sé lo que hacen, sinceramente ¡Anda, Violeta! ¿Cómo, cómo? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Más lento, pendejo! ¿Cómo, Manu? Mira, ya verás ¿Dónde estás? ¿Cómo se banea aquí? Pero te voy a banear de por puta vida Expulsar No, no, temporalmente no Mensaje eliminado No, déjame decir eso ¡Espúlsalo! ¡Elimínalo! Permanentemente Que se tenga que tirar otra puta cuenta Pendejo padre Banealo Pero siempre Esto de Tres horas No, no, no Eternamente Explicado Han matado justo ahí Aurelio No he visto quién Y cuando ha vuelto a la derecha El único que estaba allá a la derecha Era 8 Huele a mentira Todo huele a mentira O tú lo has matado O tú lo has matado Todo huele a Pero que yo estaba insultando a alguien Que me ha dejado un comentario Mira Mira, es que te voy a decir Te voy a decir el nombre Mira Se llama The Guy Y me ha dicho 8 potes en mayúsculas Es 8 Se está riendo, chicos ¡Que yo siempre me río! Violeta está compichada con Vigid Os lo digo ¿Me habéis echado? Si me echáis palmáis Que lo sepáis Yo estaba ni siquiera con Violeta Yo estaba con Perchas y con... Vale, vale No, no, no No me ha convencido O sea, no me ha convencido Voto a Violeta Que yo estoy insultando a la gente En serio Violeta Confiad en mí Que no soy yo Que mi nombre Mi nombre está en blanco Yo he entrado ¡Hala! Por ahí Ah, más p... ¡Pato, cabrón! ¡Pato! ¡Dimplino, pato! O sea... O sea... Espera, espera ¿Algo que decir? ¿Pato? ¿Estoy muteado? ¿Algo que decir? No, no, no Ah, vale, vale, vale O sea, pato En mitad del cuerpo De policarpio Al lado O sea, justo al lado ¿Algo que decir? ¿Cómo? ¿Qué me ha dado que decir? ¿Qué si tienes algo que decir Respecto al cadáver Que estaba al lado tuyo? ¡Ay! ¡Vaya pato! ¡Qué cutre! ¡Qué cutre! ¡Qué cutre! Pato, lo siento Es pato Está claro Ella sospechosa de antes Es pato seguro Venga, pato Pato Tengo pillado Y el otro Aurelio Los que no es uno de mis chas Voy a morir Pero después es ocho No me jodáis Que quedan dos Vamos a perder Es ocho Que no, que es pato ¿Me voy con Violeta? Porque claro Ha acusado a alguien Lo han echado Así que Violeta 100% no puede ser ¿No? Es que tengo que hacer tareas También Claro No tenemos las mismas tareas No me mates ¡Qué cabrón! ¡Chas! ¡Que lo he visto! ¡Intensiones! Es para dar un efecto En plan, cuando te matan O sea, que bien miente Auron Pero si se estaba escuchando El fondo del cabrón Como se reía Y ni se mutea Para reírse Y nada Tengo que poner eso El botón de Eh... ¡Coño! ¡Oye! Ahí está Vale, vale La de las tarjetas Vale, perfecto Las tarjetitas Las tareas Que sí, pero nada más chuche Ahí con las mayúsculas Que te expulso cabrón, eh Que te hago así Te meto como un impuesto En el cuchillo En el cuyo Y te explico cuatro cosas A ver qué dicen Ahora viene la paliza, eh Viene la... Viene la putiza ahora Es mi teléfono Que me está llamando tu madre Hijo de puta Mira, Gonzalo Métele Media hora, Gonzalo Que media hora Creo que ya no estoy... No, seguramente sigo en directo Media hora El puto Gonzalo Este hijo puta Pero gracias por lo decir Me, Gonzalo, eh Pero media horita de baneo Cuando zarpa el amor Nah, eso ya pusimos el otro día Nirvana Hola, podrías felicitar A mi amiga Alicia Que dentro de poco Es su cumpleaños Tres No quiero que se joda Ala, es por el culo ¿Cómo se llama? Alicia Es por el culo de Alicia Ala, es por el culo de Alicia Por culo de Alicia Es su puto cumpleaños Eh, muchas gracias Los 100 bits Eso sí, muchas gracias Eh... Podré celebrar yo mi cumpleaños Eh... Creo que... Que pongas Wolfing Ships Clothing De ese pido Gracias de Pabloski ¿Cómo, cómo? Uh, Pabloski Creo que hay otro van Pabloski Es que me ha dicho A mí es que esto me ha jodido A lo mejor como me lo ha leído Pues me ha dicho Que pongas Wolfing ¿Cómo? ¿Cómo? 10 minutos de baneo 5 minutitos de baneo Que pida las cosas Por favor Es verdad, es verdad Termino tirando el mando De la play contra la pared De la rabia que tengo O contra la play misma Tengo la play Con Dos marcas De De pegar Me rimo de verdad No estoy exagerando Eh... De pegarle con el Con el mando O tirarlo contra la pared Tengo la pared Un pequeño boquete Porque tiré el mando Contra la pared De la rabia De la rabia que me da No puedo Pero bueno Pero bueno Pero que se ha tropezado Que se ha tropezado Que se ha tropezado Se le ha caído Se le ha caído la cabeza También, ¿no? Se ha hecho un equipe Xcry Muchas gracias por suscribirte No lo habéis visto Pero yo sí ¿Por qué? Porque soy streamer Bueno, aquí Trae a spray Así Yo me imagino A Willy Cada mañana Eh... Se levanta a las seis De la mañana ¿Vale? Y hace así ¿Qué estás contando ahora? Eso me dices en la cara ¿Te hago así? ¿Te dices en la cara? Te explico tres cosas En navegación Cuando haces eso No sé dónde estaba Yo pensaba que estaba En eléctrico ¿Quién me ha matado? Hijo puta Puto Auron Es Auron ¿Qué cabrón? ¿Quién has... Hiperchita Ha salido perchita También por ahí, ¿no? Es Auron hiperchita Qué cerdo Como la tenía ahí guardada, eh Todo rabioso Ha ido a por mí Mira, así puedo ir leyendo todo Tío, haz tareas Déjame Ya voy leyendo todo Y luego vamos a hacer tareas A ver ¿Qué hay por aquí? Me mata No ¡Míralo! ¡Qué cabrón! Me das miedo, tranquilo Eh, eh, eh Me hemos tirado Vale, sí Dos veces le ha tocado Auron Ya Dos putas veces Me ha matado el cerdo No Te duele